¡Aplausos! Una mirada a tu cuerpo, siento calor recorriendo cada pared de mi piel, veo tu espalda desnuda, provocándome milagro hecho mujer, provocándome milagro hecho mujer. No ves la noche y te soñes, siempre pie a la piel, hoy estoy aquí y no puedo creer que estemos, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Una mirada a tu cuerpo, siento calor recorriendo cada pared de mi piel, veo tu espalda desnuda. Una mirada a tu cuerpo, siento calor recorriendo cada pared de mi piel, veo tu espalda desnuda, provocándome milagro hecho mujer. Todas las noches y te soñes junto a mí, siempre pie a pie, hoy estoy aquí y no puedo creer que estemos, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Hasta la próxima, hasta la próxima. Gracias por ver el video.